Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragon Continuamos la aventura, tenemos que reunirnos con Koshino Así que vamos a ir hasta aquí Tenemos una tienda, vamos a aprovechar también el Log Magic a ver si hay alguna arma nueva Ahora que no tenemos dinero Ponemos rumbo al sur de Yokohama Porque este hombre Este hombre no vende nada, ¿no? Nos vende cositas, cositas, pero son inferiores a lo que tenemos Nada, nada, me interesa nada Bueno, proseguimos, vamos abajo Nivel 34 personajes, 33 Saiko y Jinjo Queremos ahora con él Diferente Nivel 17 a sus enemigos Y con Saiko limpiamos todos de una Vamos a pillar todos Pero bueno, pero lo hacemos rápido Pero bueno, pero lo hacemos rápido Pero bueno, pero lo hacemos rápido Eso no me he parado. Si no me paro no me dan. Maletín, semillas de chile. Y aquí están atracando a alguien, ¿no? Bueno, tengo que pelear primero con este. ¿Qué hay que hacer? ¡Nos vemos! ¡Tienes un ganador! ¡Horra! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Yumico, si! ¡Muchas, ¡estis que te invitaras! ¡No! ¿De esta tienda de salir a la semana? ¿Por qué si no se puede decirte eso? ¿Hm? ¿La reina está... ...se está encargado? ¡Date! ¡Es un gran año, ¿verdad? ¡No se han bajado! ¡Ahora es el número uno de nosotros! ¡D-! ¡Pero! ¡Es una persona que te va a ir a ver a mí! ¡No, no, no! ¡Hace mucho tiempo! ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, nada que se hagan. Vale, eso es lo que se hagan. ¿Por qué se hagan... Los demás. No, nada más. Pero, ¿qué tal? ¡Es el gran rato! ¡Hasta la rato! ¡Nada la rato, ¿verdad? ¡Es la rato! Yo por ahi la encuentro? Acaja fuerte? Acaja fuerte? Me aclanto yo? Acaja fuerte? 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 Acaja fuerte! Acaja fuerte? a la fuerza si este combate lo hago, si es desarrollar temas no no te preocupes, me llamo Yasukasuga yo soy Masato Ushima, gracias por salvarme no te iba a dejar tirado, me encantaría darte el correccionante pero solo tengo esta leche para bebés ¿tienes un hijo? si, después de todo soy un padre primerizo y es un niño muy humano cuando un hijo necesito muchas cosas así que pensé en empezar a ahorrar para el futuro pero se está trabajando sin parar día y noche bueno, yo soy soltero así que no sé mucho de ese tema pero no te pases, trabajar todo no servirá de nada si te pasa algo eres mi mamá y Yasukasuga, mi mujer nunca me diría algo así él sí, últimamente está muy fría conmigo cuando vuelvo a casa después de un largo turno no me dicen nadie hola antes se portaba muy bien conmigo, limpiaba, cocinaba y todo eso pero ahora tengo que hacer yo las tareas del hogar le digo que estoy reventado del trabajo y me contesta que no tengo ni idea de lo que es criar a un niño se pasa el día cabreado no lo entiendo con eso del niño y todo deberíamos estar más reunidos, ¿no? yo solo quiero que mi hijo sea feliz hace que necesita por eso divorciate es de trabajar mucho pero tu mujer ha dicho que eso es lo que quiere que hagas ¿qué? no, nunca le he preguntado pero hay que tener dinero, ¿no? sí, claro me imagino que tener un bebé no es fácil el futuro está en vuestras manos y ni siquiera entiende lo que dices trabajar es muy duro pero creo que también hay una lucha emocional ¿una lucha emocional? sí ser padre es una posibilidad enorme y cargarla todo sobre tus hombros cargarla todo sobre tus hombros es demasiado si no te gustaría tener algo que escuchara creo que es lo que quiere tu mujer igual que viniste a mí para pedirme consejo eres increíble que suba hasta el sorteo sabes mucho sobre ser padre y bueno, yo nunca he tenido padres nací en un salón de masajes así que me crié la gente que trabajaba allí conforme crecía aprendí a todas las personas que me cuidaron las que me cambiaron los pañales y eso puede que sea gracias a ellas ¿de verdad naciste en un salón de masajes? supongo que la gente puede venir a vivir venir de cualquier sitio pero la idea de hablar con mi mujer uff solo de pensarla me da miedo ahí viene ¿es que hizo eso? podría ser mira de aquí ¿crees que es como tú que sube? no puede ser ¿me ha dado un niño en un sitio sin atención a la coda es peligroso? vamos a ayudar pero ¿qué vamos a hacer? además de observar ¿cierto? la leche no sé vamos a hacer la leche y la llevamos no sabemos si el bebé podrá beber la leche de su madre entonces vamos a necesitar algo caliente ah y cuando agua se unpie un poco podríamos bañar al bebé también puedes encargarse del agua Kasuga voy a por ellas ¿dónde puedo usar el agua caliente? lo hacemos aquí cuento contigo Kasuga voy a dejarle me metí al final ¿veis como no era un combate solo? me da la sensación que me he tocado algo más difícil vale, agua caliente pruebo en una cafetería vamos a pasar al tema si podemos ya te digo pasamos del tema vamos a la misión principal que espere el niño ahí un rato vale, antes miren aquí esto está estratégicamente puesto es la base si, si, tenemos que ir a la base vamos a ver que nos dicen después del clan sirio vamos a ir No, 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 no. ¿Puedes verlo? 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 ¡¿Captihat 근데니? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Y pude? ¿Puedes verlo? ¿T plus? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí ¡Suscríbete! 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 Un karaoke La tope esta namba se con esta vamos a probar el karaoke 500 no sé si saltará el copi vale, una mano hemos hecho he cantado algunas no sé si ¡Suscríbete al canal! 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 la dinamita la cabeza del viejo de verdad pero no es el cargo porque pensaba que yo no había mirado mal de estar dolido la próxima vez que está en peligro acudirá a ti en el cambio vamos a las torres ya para toda la pequeñesa misiones secundarias que antes no había voy a dejarlo de la leche como para el jefe quiere decir el jefe el jefe de campamento el jefe que se refería no va no 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Dímelo en el pago Harakawa Dímelo, pero no se puede hablar No, no se puede decir que sea el pago ¿El pago? Sí, en este hogar hay un tratamiento de secretos de la ciudad En este lugar, se convirtió en la ciudad de la ciudad ¿Qué es el pago? ¿Qué es eso? ¿Qué? Así que se ha hecho un tipo de diseño que estábamos aquí, desde antes de estar aquí. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer en el bosque? ¿Qué es lo que se puede hacer? En el momento de la pandemia, hubo una vez que hubo una vez que hubo un año. Pero después de que me hicieron tres personas se han enviado. ¿Se han enviado a Arrakawa? Pero cuando se han enviado, se han enviado a suerte. Además, se han enviado a suerte. No. No. Se han enviado a suerte. ¿Se han enviado a suerte? No. Hiciendo a suerte. ¿Por qué? Para que se quiera a suerte. Se muere a suerte. Por eso, se han enviado a suerte. Se han enviado a suerte, y que se han enviado a suerte. Se han enviado a suerte. Y se muere a suerte. Es decir, se muere el dinero. ¿Qué es eso? El hombre se ha caído en el truco de la cara y se le ha caído en el truco. Y se le ha caído en mi dinero. Seguimos en el truco. No hay nada más que me escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 El Eugenio de los dos pones son los unidos de la vida de la iglesia de la antigua, y el equipo de la cena y el hombre que conoce un gran trabajo de los dos. Pero, además de que hay muchos, los dos pones de la hacienda de la hacienda de la hacienda. Hacienda de la hacienda? Se mataron ¿Qué fue el baño? 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 El baño ¿Qué fue el baño? ¿Qué fue el baño? ¿Qué fue el baño? Hay que encontrarla ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre que me ha aparecido en el frente de mi. Eso es lo que me da cuenta con el mensaje de Arrakawa. El hombre que me da cuenta es que es una gran parte importante de Arrakawa. El hombre que me da cuenta es una gran parte importante de Arrakawa. De manera que, Arrakawa también se comprende la verdad. Pero... El hombre que me da cuenta es que lo que me da cuenta es que lo que me da cuenta. Pero... ¿Qué es eso? No, no, gracias, señor presidente Eso es... Creo que es así ¿Puedo decirlo? 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 Sí Esperadísimo Por lo tanto, me parece atodo Y me parece, mil이죠 yo creo que no mmm Supongo a la LUZ ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Yo el inglés Me estaba vendiendo ¿Puedo decirlo kadrón? Erik Yo creo que sí yo creo que sí que es el padre vamos a completar el capítulo, iluminaciones, vamos a completar el capítulo 10 después de tanta chapa, vamos a acabar el capítulo este 10, capítulo 11 probabilidades, yo creo que sí que Kasuga es el resolverá el parlamento en su asociación de las elecciones desde la primera violación, nombrar otro líder me dio la gente de los primeros candidatos, inscripción del candidato a las elecciones la candidatos a las elecciones desde la revista de las elecciones la coordinación de las elecciones... no puede haber sido algo extraño es importante dar la última derivación del candidato de las elecciones hay que dejarla seleccionar el candidato de la presidencia que se denunció a los candidatos de la presidencia Altyazı M.K. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿El Cácero murió? ¿Qué pasa? ¿Todo esto? Se ha sido un día en el pecho de la agracía de la agracía. Sí, sí. Él se asbraó a los dos de 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 los dos. ¿Qué pasa? ¡Maldito! Eso es. De hecho, sí. Dejamos que se asbraó a los dos de los dos de los dos de los de la paz de la paz. Los de la paz de los de la paz. Los de los de la paz de la paz. ¿Qué es eso? ¿Qué hombre? No es culpa ¿Qué? 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 No puedo hablar así ¿Tiene una wannada o no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues ahora ya somos seis. Al caer la gran moneda de matones y aumentar la tasa de delincuencia en Yokojama, los bienes de la ciudad se hacen más fuertes. Estad alerta, puedes toparte con rivales formidables nunca vistos. Lo que me está diciendo es que grave y que tenga mucho cuidado. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí después de un capítulo muy largo, mucha información. Y en el siguiente continuamos la aventura. Ya veis que pone zona de vales y sale tres rombos rojos. Es más difícil ahora, ¿vale? Estamos en el capítulo 11. No sé cuánto nos quedará, pero yo supongo que un poquito menos de la mitad del juego. Espero que os haya gustado este vídeo. Y hasta luego de darle like y suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo.